buscamos un toyota un honda con 300 y pico miles de kilómetros en condiciones así si a un toyota un honda le dieran este kilómetro en estos vehículos hace rato que están botando un pitón por el mofle ok mi gente ustedes saben que aquí nosotros nos dedicamos a mostrarles la realidad a la persona ya tenemos el escane conectado pero en esta ocasión vamos a verificar miren 196 mil 692 trajo de la agencia y si el chasis como pueden apreciar ahí terminal 44 aquí el terminal 4 4 nos dice que el kilometraje que trajo real es de 332 mil 344 kilómetros eso es para que ustedes vean no hay necesidad estos vehículos sabemos que traen muchos kilómetros y que la realidad es que nosotros no pensamos a veces que traen menos a pesar de que ahí muestra como si tuviera poco realmente no es así y miren lo que yo le digo este carro con 300 mil kilómetros kilómetros trescientos treinta y dos mil kilómetros y mira qué grasa el carro mira qué grasa de carro mira qué grasa de vehículo tú me vas a decir a mí que tú no lo vas a comprar porque tiene trescientos treinta y dos mil buscamos un toyota un honda con trescientos y pico miles de kilómetros en condiciones así buscamos un toyota un honda con trescientos y aquí hay mucha gente que le gusta hablar caballar de estos carros y bueno cómo se siente ese vehículo ok amigo ahora sí un pequeño contratiempo pero ahora para que ustedes vean estamos observando aquí la distancia verdad de borrado de los códigos cinco mil seiscientos noventa y tres kilómetros de carro como le mostré tiene trescientos treinta y dos mil kilómetros que salió de corea y aquí que ya le hicimos el análisis sale cero código vean cómo está ese carro clínica fácil que ya ustedes saben estos carros realmente no tengo que decirle que salen buenos ya ustedes lo saben de por sí por eso es para aquellos que no tienen de estos vehículos y que les encanta hablar de ellos sepan que estos vehículos comparado con los otros si a un toyota o un honda le dieran este kilómetro en estos vehículos hace rato que están botando un pitón por el mofle oye es para que ustedes vean miren escuchen eso ahí ustedes están escuchando eso miren cómo suena ese motor tranquilito verdad ya ustedes saben 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 Gracias.